Gendarmería de Chile informó durante la noche de este miércoles que instruyó el inmediato traslado de los ciudadanos ecuatorianos imputados por el apaleo que terminó con la vida de una trabajadora tras un asalto en la intersección de las calles República Condomaco, en Santiago. En concreto, fueron trasladados a la Unidad Especial de Alta Seguridad con el objeto de proteger su integridad. Lo anterior, luego que a través de las redes sociales se difundiera un video en el que los ecuatorianos Jonathan Chávez y Cristian Romero eran agredidos por la población penal e incluso se podía ver cómo les aplicaron descargas eléctricas en las dependencias de la cárcel Santiago 1, donde se encontraban en prisión preventiva. Y funcionarios penitenciarios ANFAP, la cruda agresión ocurrió este miércoles cerca de las dos horas en el sector de talleres, la cual estiman se habría extendido por unos 30 minutos. Tras ello, Gendarmería entregó los antecedentes al Ministerio Público e inició un sumario administrativo para establecer por qué no se cumplieron los protocolos para resguardar la seguridad de los detenidos. En tanto, la Defensoría Penal Pública también tomó medidas luego que se conocieran las imágenes, dispusieron la visita en el breve plazo a los imputados y además ejercerán acciones legales ante el séptimo juzgado de garantía, donde solicitarán un recurso de amparo para que se asegure la integridad y seguridad de los imputados. Todo lo anterior, pese a que Tatiana Escobar, jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, ya había ordenado a Gendarmería ayer martes mantener los debidos resguardos y medidas de seguridad correspondientes. De hecho, según consta en el oficio respectivo, la defensa solicitó aquello a raíz de que ya habían sido agredidos previo a la formalización, antes de que se concretara la audiencia ante ese tribunal. Debido a la violencia del registro en el que son torturados los imputados, BioBioChile se abstuvo de publicar el video, url corta, http2.rbb.cl.kj2k.